Gobernador, lo aprovecho. Hace pocas semanas usted convocaba un diálogo amplio con diversos sectores de la provincia de Mendoza para pensar la Mendoza de los próximos 15 o 20 años. Ya lo ha convocado, se conformó este comité, no sé si de expertos, pero sí de representantes de todos los sectores. Usted como gobernador, ¿hacia dónde cree que hay que poner, sin perder un minuto más, el lápiz bien finito para marcar o trazar ese camino hacia adelante? Creo que hay que fijar políticas de Estado a futuro entre todos. En algún momento de la historia de los pueblos las cosas tienen que cambiar, para nosotros las cosas tienen que cambiar y el cambiar nosotros significa que tiene que haber mayor empleo, mayor trabajo. No podemos vivir una provincia que tengamos los niveles de desempleo que tenemos. En eso tenemos que estar trabajando todos. Todos concurrieron a este Consejo Económico, Social y Ambiental. Y en esa mesa, con mucha adultez, con mucha madurez, pensando en las generaciones futuras, nos tenemos que poner a trabajar a ver cómo salimos de estos niveles de pobreza. Y ahora tenemos que agregarle cómo esta nueva pobreza que produce esta pandemia no se transforma en una pobreza estructural a futuro. Creo que ese es el gran desafío, no solamente que tiene el gobierno, sino que tenemos todos los mendecinos y todos aquellos que tenemos responsabilidad de alguna manera en decidir para dónde tiene que ir Mendoza. Ese es el punto. La pregunta que me hago es, gobernador, a ver, nos cuenta cuál es su idea de qué vamos a vivir. Mire, en la Argentina los casos hoy superaron 11.600. A la vuelta de la esquina hay un probable rebrote porque indudablemente, no solamente en la provincia de Mendoza, sino en toda la Argentina, hay un relajamiento de las normas de seguridad respecto de la pandemia. La pregunta es, bueno, pero si este año no fue como no fue, ¿por qué no debería ir distinto el próximo año? Usted, como hombre de la política, como responsable de los destinos de nuestra provincia, ¿se pone a pensar en eso y qué conclusión saca? Bueno, la conclusión que saco, vuelvo al equilibrio que te decía anteriormente. Tenemos que seguir cuidándonos mucho, muchísimo. Toda esta apertura de la economía que hemos mantenido en Mendoza y vos, verás cuando andás por la calle, gente corriendo, andando en bicicleta, no estando encerrados, encarcelados. Se hace porque hay un grado de responsabilidad de los mendocinos y de las mendocinas. Eso es lo que tenemos que mantener porque esto no se ha terminado. Y en esta fiesta yo le pido a todo el mundo, nos busquen manera de saludarse de forma tal de que no haya contacto personal. Porque comenzamos un año, obviamente, con los mismos problemas, pero con más experiencia, más curtidos, te diría, por utilizar un término que se entienda muy bien. Pero jamás, jamás, decayendo los brazos y con toda la esperanza de que las cosas tienen que ser mejor en el año que vamos a iniciar. Bueno, podemos esperar si los casos es la última, Gobernador, porque nos están apurando, sabemos que tiene que cumplir una agenda. ¿Evalúa volver para atrás en algunas de las aperturas que usted resolvió en los últimos meses en la provincia de Mendoza? Si en Mendoza se dispara el número de contagios, ¿hay margen? Dos preguntas, si lo evalúa y si considera que hay margen. No, siempre hemos dicho que nosotros vamos a mantener la apertura de todo lo posible en la medida que el sistema sanitario responda. El sistema sanitario en Mendoza respondió en momentos críticos. Y en este momento nosotros estamos en obra en muchos hospitales, como se ve en el Hospital Central, incorporando 30 camas más de terapia COVID que nos va a permitir que el sistema sanitario sea mucho más robusto. En eso tenemos que trabajar, fortalecer el sistema sanitario y llegar a toda la población, a toda la comunidad, a que vayan tomando conciencia de las reglas básicas, como hemos dicho siempre. Nunca un problema tan grave se atacó con reglas tan simples. Mantener distanciamiento, usar la tapa boca, lavarse las manos y cuidarnos mucho. Así que en la medida que nosotros mantengamos eso, vamos a seguir cuidando el empleo de los mendocinos y de las mendocines. Gracias, Gobernador. Buenas noches. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Volvemos enseguida, Manuel, con el Intendente, porque también es bueno escuchar al Intendente, al dueño de casa en esta inauguración. Me quedo aquí, me vengo para este lado. Dos o tres conceptos, Marcelo, de lo que acabas de escuchar. Bueno, todo va a seguir más o menos igual. El Gobernador, lo que te respondió respecto de que en este año con mucha incertidumbre, como plantea un 2021, va a seguir todo igual en cuanto al combate contra el coronavirus. Es decir, Mendoza hoy no se puede dar el lujo de cerrar como podrían cerrar otras provincias si la situación se agrava. La medida va a ser, lo acaba de sostener el Gobernador, las camas críticas, el sistema sanitario. Si responde, esa va a ser la medida, va a continuar todo abierto. Los recursos han caído en un 48%, aproximadamente lo decíamos anoche. Este es el panorama que tiene el Gobernador en la cabeza, lo decía recién. Se va a apoyar seguramente mucho en ese Consejo Económico, Ambiental y Social, del cual van a surgir algunas, o él pretende que surjan algunas políticas de Estado, y tratar de administrar lo mejor que pueda sin recursos de la Nación. Hace tres meses que la Nación no envía recursos, pero no solo a Mendoza, al resto de las provincias. El equilibrio ese que mencionaba. Siete de diez pesos llegaron de la Nación de lo que tenía que llegar. De los diez, llegaron siete. Un 10% cayó prácticamente la economía de Mendoza en el último tiempo, y un 48% de los recursos. Así que no le queda otra que seguir administrando lo que tiene. Y lo que tiene es con una economía abierta lo más que pueda.